Hey buenas que tal chavales aquí está Poliori trayéndoos de la primera información en vídeo del Modern Warfare 3 como veis Este es un vídeo de los rifles de Franco Tirador Tenemos el Barret que ya conocí en el Modern Warfare 2 El L11-8A También tenemos el Dragon Off también conocido El A creo que es 550 Y dos más que ahora mismo no se aprecian porque esta persona no nos ha desbloqueado Todo este vídeo que estáis viendo lo he sacado de Call of Duty XP Que es una conferencia que se ha hecho en Los Ángeles Que durará hoy 2 de septiembre y 3 de septiembre Para que gente que ha pagado pueda ir allí y jugar al Modern Warfare 3 y tener la oportunidad Entonces este vídeo lo he sacado del Youtube El canal del que lo he sacado lo dejaré en la descripción Y bueno simplemente os lo subo en mi canal para que muchos de que no lo supiesen Que ahora tengan la oportunidad de conocerlo Ya veis el L96 aquí, o el L11 quiero decir Parece que otra versión del L96 que conocemos del Black Ops Ese era un rifle de Bolt Action que quiere decir tipo intervención O como el L96 que es de pum y tienes que hacer como el cerrojo Luego otros son semiautomáticos Aquí tenemos el R5-A55 O el R6-A5, no tengo ni idea Y también como podéis comprobar a la derecha Te pone la ametralladora que ya tiene en la creación de la clase Las ventajas como podéis ver ahí Muy similar al Modern Warfare 2 Por eso hay que decir que sea malo También abajo a la izquierda te pone los desafíos Para que los puedas consultar desde aquí Sin tener que irte a la zona de desafíos Y por fin lo que llevo tiempo deseando Es que veis que tiene dos barritas Una azul y una blanca Para comparar tu arma Si no me equivoco con la otra O sea, eso la verdad es que es una auténtica pasada Aquí ya ha pasado del francotirador a las ametralladoras ligeras Y bueno, espero que este vídeo os haya gustado Darle al like para que más gente conozca esto Al favoritos también para Para difundir Para esparcir esta información útil del Modern Warfare 3 Ya que es de la primera Y ahora os voy a dejar con un clip del Modern Warfare 3 Para que veáis que por fin los quickscopes han vuelto Aquí está uno de Optic Nation jugando con el Barret También dejaré su canal en la descripción Como veis Ahora en vez de ponerte una cosa encima del 100 o eso Te pone one shot kill O sea, lo pone así un poco a la derecha Que tampoco está mal Como veis hay otro quickscope Y el tercero ya lo falla Porque han terminado por tiempo la partida Ya veis Eso es muy similar El final kill cam y todo Como está hecho al Modern Warfare 2 Pero eso no quiere decir que sea malo Espero que os haya gustado este vídeo Muchísimas gracias a todos por puntuar este vídeo Y hasta luego chavales